¿Qué vio en esta recorrida? Bueno, estamos iniciando una recorrida de nivel nacional. Arrancamos acá por la zona de Canelones y Montevideo Rural. Justamente acompañando lo que son las consecuencias de esta sequía que se viene agravando y que está declarado en emergencia agropecuaria en todo el país. Por lo tanto, estar cercano a los productores, estar escuchando cuáles son eventuales soluciones. Evidentemente que acá hay un quebranto productivo que afecta a mucha gente que está haciendo un esfuerzo productivo importante. Hemos visto el sector de la fruticultura con una disminución de volumen de producción de más de un 40%, pero además con una pérdida de valor comercial de la cosecha y por lo tanto las dificultades que va a tener que enfrentar ese productor para poder enfrentar el presupuesto, enfrentar todo un año hasta que el nuevo ciclo se pueda cumplir y una falta de disponibilidad de agua, a pesar de que el predio está dotado de todas las instalaciones de riego, pero definitivamente en función de la acumulación de meses de bajas precipitaciones, estamos en el tercer año de sequía, se agotaron las reservas de disponibilidad de agua y no tiene cómo acudir a una nueva fuente alternativa de agua al productor. Esto está bastante generalizado en casi toda la producción, aquí estamos en la zona hortifrutícola de la zona de Melilla y la zona de Cerrillos y la zona de Progreso que vamos a estar recorriendo en el día de hoy, pero se extiende en las distintas características productivas, una afectación generalizada, las lluvias han sido muy escasas, los pronósticos han ido corriendo, como lo dijo el propio analista técnico de Inumet, no están previstas precipitaciones en las próximas semanas que puedan resolver o revertir esta situación, por lo tanto la tendencia es de agravamiento y estamos haciendo esta gira justamente para escuchar los planteos de los productores que no son solamente vinculados a la sequía, también otros aspectos que se nos plantea, pero me parece que es nuestra función escuchar para poder tomar las mejores decisiones luego, una vez que todavía tenemos muchas áreas para recorrer y planteos para recibir, tal vez inclusive esta no sea la zona más crítica de sequía, hay zonas que están aún peor, pero claramente esta es una zona intensiva y que tiene mucho que ver con el aprovisionamiento de frutas y verduras para la zona metropolitana, es también muy importante por los efectos que puedan tener en el abastecimiento local. ¿Esto va a llevar a que se extienda la emergencia agropecuaria? Bueno, esto, la Comisión Asesora sobre Emergencia Agropecuaria está convocada para el próximo lunes, martes, el martes a las 10 de la mañana en el Ministerio, pero bueno, no hay que ser un gran analista para ver a pesar de que siempre nos regimos por información objetiva, de que a simple vista estamos viendo que las condiciones están absolutamente predisponentes para que tengamos que renovar la declaración por 90 días más, dado que las lluvias entre la declaración anterior, que fue el 24 de octubre, recordemos que el año pasado, o mejor el año 2021, la declaramos en el mes de diciembre, esta vez la declaramos dos meses antes que la declaratoria de emergencia anterior y en este tiempo, en estos 90 días, las precipitaciones fueron bastante escasas, así que tenemos una alta insolación, tenemos temperaturas elevadas, tenemos una evapotranspiración que también es muy intensa por los mismos factores, y evidentemente lo que tenemos es un programa de muy seco, el agua subterránea también está más alejada, está menos disponible para los sistemas de riego, así que seguramente con un 99% que estaremos declarando nuevamente la emergencia agropecuaria por 90 días más, y seguiremos recorriendo el país al lado de los productores y al lado de los afectados para ver qué soluciones, desde el Estado, no hay soluciones mágicas, pero sí mitigar estos efectos para que se pueda recuperar y se pueda perder el mínimo de producción posible en el país. Hay muchos productores que le han planteado, por ejemplo, sacar agua de las canteras que estaban cerca de alguno de los cultivos, ¿es posible eso? ¿Se va a dialogar con OCE, con las distintas autoridades del agua? Bueno, tenemos que hablar con OCE, con Dinagua, con los distintos, obviamente hay que ver si son predios privados o si son predios públicos, hay que ver esas fuentes alternativas, no son solo el tema de las canteras, pero también hay un proyecto ambicioso que el gobierno quiere impulsar para agua potable, haciendo una toma en el río de la Plata, esa aductora viene justamente para la zona de la producción, eventualmente se puede analizar también que su uso puede ser alternativo en algún canal paralelo que pueda venir también como fuente alternativa para río, pero son soluciones que surgen de estas reuniones, habrá que estudiarlas, habrá que evaluarlas, hay que ver si hay otros sistemas de almacenamiento de agua que puedan realizarse en alguna zona también para poder aprovisionar a toda esta zona productiva, que sin perjuicio que tiene un alto grado de sistemas de riego aplicados a la producción, si no hay agua disponible, no sirven de nada, y por lo tanto esas fuentes alternativas de aprovisionamiento de agua también son importantes para asegurar una estabilidad en la producción que nunca soluciona el 100%, pero es muy triste ver la fruticultura como está en este momento con calibres muy reducidos de plantas, con plantas que por su propia autodefensa abortan una cantidad de fruta y que la vemos en el piso acumulada y eso realmente es una afectación muy grande de la producción que si tuviéramos una mayor disponibilidad de agua se pudiera evitar por lo menos parcialmente. Ministro, hablaba un poco ante los reclamos no solo tienen que ver con el déficit hídrico, hay un tema también con las cotorras, hablaba usted de que esas medidas que van a tomar van a ser para adelantar un poco, para ganar tiempo, pero que la solución no es inmediata y algunas medidas que se podrían haber tomado hace algunos años y no se tomaron. Bueno, hay un tema de aves plaga que es un tema recurrente que viene aumentando en agravamiento en lo que es la afectación a los sistemas productivos, toda la zona de fruticultura, la vitivinicultura también es afectada, los cultivos, y eso lógicamente la medida de contención o de reducción poblacional normalmente se tomaban por mecanismos letales, sea por envenenamiento, y eso es un sistema que hoy está totalmente descartado porque ya no hay ni más disponibilidad de productos, no se fabrican ni más en el mundo por su peligrosidad, por su toxicidad, y esto ha sido una consecuencia indirecta de un mayor cuidado con el ambiente y con un mayor cuidado con los temas de bienestar animal. Evidentemente que esa herramienta que es muy valorada por los productores porque era la que tradicionalmente siempre se usaba, hoy no está más disponible que encontrar otras tecnologías que van por el control poblacional contraceptivo que es un sistema de evitar la multiplicación reproductiva de las aves plaga, se viene estudiando, no hay soluciones conclusivas, hay otros mecanismos de defensa mecánica que también se pueden financiar, pero es un tema complejo pero que el Ministerio está trabajando en ese sentido.